Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez a quien más te dará Como la flor, con tanto amor, me diste tú y me marchito Y me marchó hoy, ya no sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si miras cómo duele falta el timón, contra Dios te llevas mi corazón No sé si pueda volver, amor, porque te di todo el horror que me pudo dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú y me marchito Y me marchó hoy, ya no sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor, me diste tú y me marchito y me marchó hoy Yo no sé perder, pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele Yo me tedio Tú escuchar Youtube Dice He, yo O